La suerte que tú creas, nada es sin esfuerzo Tome una visión que me lleva a todo eso Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo Nunca pensé en retirarme, no llevo nada a acabar Siempre mire hacia el futuro, y ese es mi futuro Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo Nunca pensé en retirarme, no llevo nada a acabar Siempre mire hacia el futuro, y ese es mi broma Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja Todo parece el destino, igual yo sigo y sigo y sigo Igual yo sigo y sigo y sigo Igual yo sigo y sigo y sigo y sigo Igual yo sigo y sigo y sigo y sigo Igual yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo Yo sigo y sigo y sigo Yo sigo y sigo y sigo